ya estamos en vivo ok pues bueno buenas tardes a todos estamos transmitiendo en vivo en esta contingencia del COVID-19 nos queda esta opción de compartir con ustedes desde casa y pues estamos contentos porque este año cumplimos 10 años del colectivo Altinacal fue en el 2010 que nos conocimos empezamos a trabajar juntos y pues hemos tenido la fortuna de conocer mucha gente mucha gente en el camino pulquero en congresos en los tours en las pulquerías mismas con los lechiqueros en muchos lugares y pues queremos queremos festejar durante todo este mes con una serie de pláticas justo con la gente que estamos conociendo en el camino y queremos empezar con Javier Gómez Marín que él es un coleccionista enfocado a los artículos relacionados al maguey y al pulque es uno de los mayores coleccionistas de objetro relacionados al pulque en el mundo y bueno él lo conocimos en un tour en un tour que creo que fue el quinto o sexto tour que hicimos allí en el en el rumbo de la merced este me acuerdo que habitamos la pulquera del recreo de manzanares la rosita y no recuerdo ahorita que otra pero ahí fue donde lo conocimos entonces ya este a partir de entonces pues hemos colaborado en en varias actividades nos hemos encontrado en congresos en en otras actividades académicas y pues bueno esta vez queremos platicar con él para que nos nos cuente de algunas de las de las miles de piezas que tiene relacionadas al pulque ahorita como como vemos tiene ahí muchas muchas jarras ahorita nos va nos va a platicar bueno muchas gracias Javier por por haber aceptado esta esta invitación y y pues coméntanos que que este coméntanos primero como como nació esta inquietud por por coleccionar objetos relacionados al pulque y después ya nos contarás algunas 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 piezas no de tu de tu colección ok este bueno buenas tardes mi nombre es Javier Gómez Marín yo vivo aquí en la ciudad de Puebla y pues como saben ustedes el pulque es una bebida de todo el país entonces pues tenemos el honor de compartir su gusto por todos los lugares de la República Mexicana bueno yo yo me introducía la cultura del pulque de una manera un poco diferente a como hoy pasa con la gente joven no yo nací en una familia donde cuando yo era un niño pequeño de seis años mis abuelos tenían más de noventa y tantos años y ellos pues se dedicaban a sus labores y al mediodía se comían con pulque y entonces ellos me enseñaron a tomar pulque yo iba todos los días a la casa de mi abuelo a traer el pulque les quiero enseñar con una garrafa de estas que ya no existen que son diferentes a las modernas llevábamos dos o tres garrafitas de plástico que son hechas de rafia pero no son de plástico y en estas íbamos a traer dos o tres muchos todos los días de pulque allá pues en las pulquerías que estaban en el centro de Puebla donde vivía mi abuelito y ellos me enseñaron a tomar pulque a saborear el pulque y les quiero enseñar una pieza que para mí es muy importante es la jarra es la jarra favorita de mi abuelita miren mi abuelita en esta jarra tomaba pulque todos los días era su pieza favorita es barro chorreado de Oaxaca y pues todos los días en la mesa de mis abuelitos se engalanaba con una jarra diferente mi abuela tenía cerca de 40 jarras colocadas en la pared de su casa y entonces pues ahí tomaba yo pulque todos los días con mis abuelos y nos servían en estas maravillosas jarras el pulque era muy padre perdón que estoy medio de lado pero es que como está al revés la cámara me equivoco pero bueno estas eran las maravillosas jarras como las que había en la casa de mis abuelos y así es como yo me introduzco al pulque cuando yo empiezo a estar en la secundaria hay un fenómeno muy malo se empieza a desaparecer el pulque son mediados principios de los 80 principios de los 80 ya nadie quiere saber de pulque y las cosas de pulque pues iban a la basura aquí en Puebla y en México y pues yo empecé a ver que ya no había cosas de pulque ni en las tiendas de artesanías ni en el mercado y en las tiendas de antigüedad las despreciaba valían una miseria entonces yo me dediqué a comprar muchas piezas desde más o menos 1981 para acá y eso pues me ha permitido tener esencialmente la colección que más me gusta es la de jarras tengo más de 3500 jarras diferentes y en total son más de 8000 objetos obras de arte pinturas dibujos acuarelas grabados artículos industriales y bueno todas las cosas que ustedes se puedan imaginar pero esos fueron pues mis inicios del pulque yo tomaba pulque con mis abuelos los domingos en el patio se ponía una mesa larguísima larguísima pegábamos todas las mesas y los tablones y mi abuela con este tipo de jarras ponía una cada metro de distancia llena de pulque y pues hacían la comida y comíamos con pulque entonces pues ahora sí que yo desde chiquito probé el pulque era muy interesante porque digo desgraciadamente eso se perdieron mi abuelita tenía unos vasitos chiquitos con calcomanías que regalaban de la pequeña Lulú y mi abuelita me ponía un vasito de pulque y le decía a mi abuelito le decía Ismael dale pulque a Javier para que se vaya enseñando a tomar pulque y esto porque porque las bebidas son aprendidas mucha gente no lo sabe o sea nadie le sabe nace gustándole el pulque la cerveza la vodka la van enseñando a lo largo del tiempo y vas aprendiendo a tomar este ese tipo de bebidas entonces pues mi abuelita desde chico me enseñó a querer el pulque para mí a mucha gente no le gusta el olor de pulque para mí es como si fuera un aromatizante del ambiente me encanta me abre el apetito me hace sentir feliz entrar a un lugar y poder este oler a pulque porque son los olores y los recuerdos de mi niñez y pues por esa razón yo creo que son muy importantes bueno vamos a poner esta pieza aquí y para hoy este pues el colectivo el tinacal me invitó a enseñarles una gran variedad de las piezas que tengo primero pues les voy a enseñar aquí el logotipo ¿no? a este espacio yo le denomino el museo del pulque el museo del pulque porque pues son ocho mil objetos y documentos y obras de arte que he coleccionado y adicionalmente les quiero enseñar otra cosa que tengo bueno este es el que le llaman mi ex libris es de mi biblioteca pulquera adicionalmente tengo una biblioteca que contiene cinco mil libros aproximadamente que hablan sobre temas de pulque no quiere decir que todos los libros sean de pulque ¿no? hay un libro de economía quizás que habla de pulque un libro de arquitectura de haciendas pulqueras recetarios con cocina de pulque ya tengo más o menos novecientos recetarios en la biblioteca tengo libros que hablan de religión de arte popular de todos los temas que ustedes se puedan imaginar que tienen pulque pues compro esos libros y los voy integrando a la biblioteca con el objetivo de que no se pierda toda esta gran cultura pulquera bueno les voy a enseñar algunas piezas conocidas unas muy conocidas y otras raras vamos a empezar con la más grande que tenemos acá miren esta es una jarra de palavera poblana es enorme si ustedes ven es muy bonita ahorita en una exposición de cerámica que está en los pinos que bueno está cerrada pero ahora que la vuelvan a abrir pueden ver algunas como estas estas grandes jarras se utilizaban para las fiestas digamos si había una boda se llenaban de pulque y con esta maravilla de piezas pues se servía a todos los comensales la forma es una es la forma de las jarras que vinieron de Europa eran las jarras para tomar cerveza claro eran pequeñas y acá las volvieron grandes y las volvieron pulqueras y dejaron de ser jarras cerveceras allí en Europa les llaman Toby Face o cara de Toby y son las jarras de tamaño son de este tamaño más o menos y sirven para tomar cerveza aquí en México pues se volvieron jarras pulqueras y aquí vemos esta maravilla esta por el tipo del color de la taladera es de más o menos 1870 1890 es una pieza muy grande es dificilísimo encontrar piezas de taladera de este tamaño porque casi todas se rompieron porque se usaban en las pulquerías no eran piezas que quisieran tener los coleccionistas de arte era una pieza muy popular si ven pues la pintura incluso tiene características muy populares no es una pieza muy académica ni es una pieza que mucha gente quisiera tener tampoco en esa época en su casa era una jarra para servicio de las fiestas y de las pulquerías y bueno esta la abrimos porque es de una de las de las joyas que tenemos del siglo XIX aquí en la colección del Museo del Pulque que ya muy 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 próximamente van ustedes poder entrar a museodelpulque.com y van a poder pues saber conocer un poquito ya más del Museo del Pulque y ya en un futuro no muy lejano va a haber un edificio donde todas estas piezas van a estar a la vista y también si todo no va mal en el mes de agosto septiembre aquí en Puebla en el Museo Regional de Cholula va a haber una gran exposición de pulque que la íbamos a inaugurar en abril y luego en mayo y ahora en agosto y si no en septiembre pero esperemos también que puedan venir a ver más de mil piezas que van a estar expuestas en el museo sobre la cultura del pulque bueno vamos a pasar a ver varias cosas miren esta es una pequeña castaña que yo la llegué a usar también con mis abuelos estas castañas servían para ir a la pulquería y llevar el pulque de regreso a tu casa tiene dos agujeros tiene el de arriba que es realmente para llenar está un poquito duro pero bueno este es bien interesante miren está hecho de cuerno de cuerno de toro y ya lo que hago es que lleno con pulque y lo tapo y en la parte de arriba hay otro cuernito de toro y pues ya llegaba yo a mi casa y lo servía o lo destapaba para que no fuera a explotar y lo guardaba como entra muy poco aire por acá el pulque fermenta de manera más lenta adicionalmente en la época para evitar la fermentación se usaba algo que muy poca gente desconoce cuando ustedes quieran que su pulque no fermente tanto porque necesitan que les aguante más tomen hojas de tomate al tomate verde le quitan la soja esta verdecita que lo envuelve y se lo avientan en la parte de arriba en su jarra o en su botella al pulque y al estar en contacto con el pulque hace que la fermentación se vuelva muy lenta y entonces pues el pulque les va a durar un poquito más para que lo puedan ustedes tomar este tipo de pequeñas castañas que se parecen a las grandes que llevaban los tlachiqueros pues eran muy populares tiene su asa como ven tiene aquí unos dibujos de florecitas muy monos y pues era una pieza ideal para llevar el pulque de la pulquería a tu casa entonces ya no las fabrican pero siguen siendo piezas maravillosas bueno todos ustedes conocen lo que son los tornillos los chivos y las piezas muy conocidas después de los años 40 que cierran las grandes fábricas que estaban en Toluca en la ciudad de México y en Texcoco y en Puebla empiezan a fabricarse otras variedades de esas jarras les traigo yo aquí algunos ejemplos que no son muy conocidos miren esta es cerámica está pintada de color amarillo y es un chivo cuando ya no había chivos de vidrio pues las pulquerías mandaron a hacer sus chivos de cerámica pero pues las pulquerías no se quedaban con las ganas de tener piezas de pulque no de las tradicionales porque pues ya cerraron las fábricas y la gente seguía pidiendo su medida recuerden que esto se pedía como medida no pedían como a medio litro un cuarto un litro no pedían las medidas que todas eran de una capacidad diferente y pedían unos chivos o pedían tornillos catrinas las que ya este conocemos de hace mucho tiempo bueno este es un ejemplo de esas piezas otro ejemplo también de estas piezas son por ejemplo aquí vemos una catrina o cataiza pero hecha de barro no es la tradicional que conocemos de vidrio les voy a decir de donde la conocemos y les quiero platicar un poco tantito de este y regresamos a la jarra bueno esta es una una fotografía pero retocada muy famosa todo el mundo la conoce nada más que aquí pusieron a Zapata y a los héroes nacionales brindando no esa esas medidas que llevan le llamaban catrina catariza o piña variaba dependiendo la pulquería porque cada pulquería le ponía los nombres a sus piezas o los parroquianos las iban bautizando entonces esta forma que es la forma más más popular que se conoce ya en sus tiempos de decadencia las hacían en Texcoco de Barro pero pues las pulquerías seguían teniendo sus mismas formas aunque ya no eran las formas originales también de aquellos años empiezan a desaparecer esas piezas de vidrerías tradicionales y el grupo Monterrey empieza a fabricar algunas piezas una que era muy popular pero muy poco conocida es este que se llama ferrocarril esta pieza ya era hecha en las grandes fábricas de Monterrey ya no se hacía tanto de manera tradicional pero seguía siendo una pieza muy popular en las pulquerías entonces la gente llegaba y normalmente pedía un ferrocarril y le daban este gran tarro que estas se veían más o menos de los años cuarentas quizás hasta los setenta se llegaron a ver pero también posteriormente empezaron a desaparecer estas medidas pasándose a pues a las medidas que hoy conocemos que es la cubeta de plástico o el vaso de vidrio tradicional que tiene este medio litro que tiene trescientos mililitros dependiendo lo que la gente quiere tomar bueno les traigo aquí un refresco que ya no existe en Puebla pero que era la competencia del jarrito que todavía hay en México se llamaba ok aquí en Puebla no teníamos jarrito pero teníamos ok y recuerdo que en la casa de mi abuelito el curado favorito con refresco era de ok de grosella mezclaban el pulque con el refresco de grosella y rápidamente tenían un curado cuando él me llevaba a las pulquerías era uno de los curados que más se utilizaban los curados de pulque hechos de ok de piña ok de limón ok de grosella en fin de los diferentes sabores que había era como el curado más fácil y más corriente que podía tomar uno en aquellas épocas porque pues era curado de refresco y era pues muy popular aquí vemos una botella de hace 10 años que todavía existía el refresco pero pues hoy ya desgraciadamente dejó de existir me muero de ganas de tomármelo pero pues ya ya no se puede ya está muy viejo les quiero enseñar ahora una pieza también que no es muy conocida este es un jarrito pero hecho con el escroto de un toro se trabaja se trabaja el escroto del toro y con eso se hace esta pieza se metía un jarro de barro se rompía y se salía el jarro roto y ya posteriormente con esta pieza se tomaba pulque como se usaba esto es bien interesante recuerden que ahora pues ustedes se suben a un camión y en dos horas están en Puebla yo de México a Puebla me hago dos horas bueno antes la gente se iba caminando se iba caminando horas y horas o días y días entonces llevaban un morral y en este morral no podían llevar cosas pesadas porque si no imagínense el viaje y todavía llevar jarros que pesaban mucho llevaban este tipo de piezas que no pesaban nada si esto pesa unos cuantos gramos y en esta se podían servir agua se podían servir pulque eran esencialmente para el servicio de pulque para lo que se utilizaban y eran del mismo material que ahorita más adelante vamos a hablar pues de las maravillosas sodres este es el mismo material nada más que esta es la piel completa del cerdo y estos son los testículos normalmente se usaban de chivo porque los testículos de chivo son muy grandes entonces pues el testículo grande de chivo daba para para hacer estas piezas que fácilmente las podía yo este transportar llevar en mi morral y también antes como ahora que estamos en la contingencia era muy fácil que se transmitiera se transmitieran las enfermedades entonces era muy común también muchas veces que yo llegaba a la pulquería y llegaba con mi recipiente entonces yo les decía que me sirvieran acá me lo vaciaban de la medida que tenía el jicarero y yo ya me tomaba en este recipiente mi pulque pero era un recipiente para uso personal no era un recipiente que tuvieran muchos allá en la pulquería y era pues el recipiente para transporte personal que no pesaba y poder tomar pulque ahora vamos a ver una pieza muy interesante esta pieza es más o menos de 1890 es de un artista que se llama Pantaleón Panduro que vivía en Tlaquepaque Jalisco él está considerado la persona más importante en hacer monos porque hacía esculturas de la gente y entre ellos hacía muchas esculturas de Porfirio Díaz a Porfirio Díaz le hacía un busto cada dos meses yo creo y Porfirio Díaz tenía una gran colección de sus imágenes hechas por Pantaleón Panduro esta maravillosa pieza que ven la vamos a voltear para que vean que es bueno miren es una alcancía estas alcancías pues eran uno de los juguetes que les regalaban a los niños cuando sus papás iban a la pulquería normalmente a veces se tomaban mucho y le decían oye niño dame este le decían al jicarero que les diera un regalo para que no se enojaran los niños de que llegaba tarde el papá o eran regalos que daban el sábado de gloria por ejemplo o el 12 de diciembre a los niños había regalos para las mamás y había regalos para los niños este tipo de piezas que eran alcancías pues alusivas al pulque se las regalaban a los niños normalmente el jicarero tenía un guacal grande de madera lleno de piezas de barro para hacer obsequiadas a los niños entonces pues era un obsequio para los niños también para los papás porque pues era una alcancía entonces si me gustaba el pulque aquí iba yo guardando mis ahorros ¿por qué son muy raras las alcancías? porque las alcancías fueron rotas o sea la gente ahorraba y las rompía y sacaba el dinero y se perdían las alcancías pero bueno pues esta es una de las pocas alcancías de Tlachiquero que han subsistido y pues a la fecha ya tiene casi 40 años de haber sido fabricada no sé si los compañeros del Tinacal tienen alguna duda o algo de lo que también quiere que platique para que podamos enfocar la plática por ahí por el contrario quisiéramos que siguieras comentando un poco más de esta iniciativa que tienes de darnos a grandes rasgos pues algunos detalles tan interesantes de todas las piedras que has mencionado Javier lo que sí quisiéramos es hacerte llegar algunos de los saludos que te mandan desde Cholula por ahí también te manda saludar Luis Salgado y otras personas que nos están siguiendo en esta transmisión en vivo Diego Gorostieta del Pulmex 2 y pues bueno también para los que nos acompañan pues quisiéramos saber básicamente si tienen alguna pregunta para ti ¿no? Ah sí con todo gusto pues les voy contestando ¿no? las dudas que tengan voy a desaparecer un minuto porque les quiero traer una pieza que quiero que vean que era muy importante bueno mientras tanto podemos comentarles que bueno en principio agradecerles por acompañarnos y como mencionaba Angelito al principio tal vez algunas personas que apenas están conectando no habían alcanzado a escuchar estas charlas las estamos haciendo en conmemoración y celebración de nuestro décimo aniversario entonces bueno pues agradecemos a todas las personas que nos han acompañado durante todo este tiempo vamos a realizar otras charlas a lo largo de estas semanas que les iremos compartiendo y bueno pues reiterar como decía Ulises la invitación a hacerle preguntas a Javier que está ahorita desde Puebla acompañándonos y mostrándonos desde su casa desde su hogar la colección de objetos pulqueros que tiene para nosotros hay una pregunta que nos hacen llegar este Cari Carter dice pregunta que ¿qué recipiente consideras como tu favorito? pues yo creo que la jarra que les enseñé de mi abuelita porque era la pieza más preciada que yo desde niño la veía como un tesoro y pues la llegué a tener entonces fue como mi primera pieza entonces creo que es mi favorita por ese motivo porque era de mi abuelita y era la más preciada por ella en la cocina bueno ya les enseñé un regalito que les daban a los niños ahora quiero enseñarles también un regalito que les daban a los grandes normalmente en la publicidad decía que había regalos de losa bueno miren este tipo de platos lo vamos a ver muy cercano es muy bonito porque tiene una imagen de Xochimilco y normalmente lo que hacía el señor es que llevaban una pequeña tarjeta y le iban marcando dependiendo los litros de pulque les regalaban platos como ya hace la coca cola no creen que es algo nuevo esto ya es súper viejo desde el siglo XIX y entonces pues las señoras iban haciendo vajillas mi abuelita tenía sus vajillas de las pulquerías y era todo un honor de las señoras ir este teniendo les voy a enseñar otro plato también muy bonito que regalaban las pulquerías este es de la virgen de Guadalupe y también este normalmente miren todos son eran hechos por ánfora desde entonces era la fábrica que este que los hacía y también es interesante porque el logotipo de ánfora va cambiando dependiendo las fechas este plato me han dicho que es más o menos de los años veintes a treintas cuando estaba la época de oro de las pulquerías y era muy este y había mucha mercadotecnia de las pulquerías para estar regalando piezas a todas las personas que llegaran ahora vamos también a ver una de las piezas más más antiguas que tenemos aquí en la colección y es este pequeño vaso que quiero que vean este pequeño vasito que está tallado de cuerno vamos a darle vuelta miren aquí tiene laza ahí se pueden observar si ven detalladamente arriba unos perritos bueno esta pieza tan rara que no es muy común ver es un este se le denomina cuerno que está hecho de cuerno y servía para que el maestro del tinacal de nada más de lo que era la semilla que es el de lo que se usa o es la levadura para fermentar las grandes tinas tomaba un poco lo probaba y ya veía si estaba la semilla en su punto para iniciar el proceso de fermentación en las tinas que solamente tenían hasta ese momento aguamiel y este era como pues como su vaso de lujo donde él probaba la calidad de la bebida esta según pues me dicen los historiadores es de principios del siglo XIX más o menos por la fecha tiene ahí si ven unos angelitos espero que se puedan más o menos ver porque bueno la resolución de las computadoras a veces no es muy buena tiene unos angelitos y aquí este pues se pueden ver este las imágenes de estas piezas tan raras y tan difíciles de muchas veces de conseguir no hoy pues son yo he visto tres en mi vida nada más dos están en unas colecciones de Estados Unidos y este esperemos que aparezcan más para ver todo el arte que se hacía en el siglo XIX bueno igual que les hablé de la jarra de mi abuela que era de barro de Oaxaca pues acá les tengo otra que eran muy populares en las pulquerías este es el llamado indio Cuauhtémoc Moquesuma cada quien le ponía su nombre pero realmente es un caballero águila si vemos aquí está su cara y acá están las plumas y tiene como acá los picos del águila y por lo tanto pues es un un caballero águila listo para ir a la guerra pero era una de las formas nacionalistas que se podían encontrar en las pulquerías recuerden que las pulquerías eran unos lugares donde el chauvinismo este se olía por todos lados ¿no? y entre esas pues era utilizar formas muy mexicanas como este tipo de jarras de barro de Oaxaca de los 30's 40's que ya no se fabrica pero a mí me tocó de niño todavía llegar a las pulquerías en Puebla y ver los grandes estantes llenos de llenos de este tipo de jarras vamos a hablar también de algo que poca gente conoce cuando se acaban las medidas de pulque los pulqueros tenían que encontrar recipientes baratos para servir el pulque no no gastaban mucho en los recipientes ¿no? uno de ellos es esto que vemos acá que es un vaso de veladora ¿no? antiguo todavía vemos el vidrio que tiene mucha burbuja por eso no se ve muy transparente y es de color verde a mí me tocó ver cómo en la pulquería que estaba por la casa de mis abuelitos el pulquero iba a la iglesia de Santa Gema que estaba ya a la vuelta de la casa de mis abuelos y le compraba todos los vasos al párroco al padre de la iglesia y estos vasos se los llevaban a la pulquería y allá por los 70's 80's te servían en este tipo de vasos de pulquería entonces era pues muy interesante ver este este tipo de piezas que hoy casi ya no existen porque ya no existen los vasos de veladora la gente ya no usa casi veladoras pero bueno siempre todos los vasos eran diferentes tenían florecitas manzanas fresas pinos cualquier cosa este como pues era muy religioso tenía un corazón de Jesús pero es un vaso pulquero también aunque sea de veladora porque en primer uso era vaso de veladora y en segundo uso y cuarto y quinto y hasta que se rompía era pues vaso de pulquería y eso era muy interesante y les quiero enseñar normalmente había como ustedes saben había un culto a la reina Xochitl que era muy famoso ¿por qué? pues porque era la supuesta descubridora del pulque en la leyenda tolteca es una mujer muy hermosa que descubre el pulque se lo lleva a su papá y su papá emocionado van a ver al rey que era el rey de Tula y él pues se enamora del pulque y se enamora de Xochitl después la secuestra y como dicen por ahí le hace un hijo y este y el papá pues se ve el papá se venga de él y lo maldice y le dice que el hijo de Xochitl iba a ser el último hijo que iba a tener y que a partir de ahí se iba a destruir el reino de Tula ¿no? y así está la leyenda de la reina Xochitl que enamora al rey de Tula con el pulque bueno acá vemos dos piezas les quiero enseñar la primera y la segunda esta pieza es muy grande es una gran jarra pulquera que sirve más para que guardarlo para servirlo perdón es para conservar el pulque les voy a platicar porque como tiene la boca muy pequeña no permite el paso de mucho aire entonces era ideal para que yo fuera a comprar mi pulque y lo guardara y lo conservara para tomarlo a la tarde en la noche y al otro día en la mañana porque no tiene la boca ancha ahorita vamos a ver una jarra pulquera de boca ancha pero también tiene su boca superior para poderlo servir aunque el uso preferencial era para eso ahora este tipo de jarras que para mí son unas piezas muy importantes son muy especiales porque normalmente uno las encuentra como coleccionista casi nuevas no están rotas parece que nadie las usó el motivo de que no están usadas es que esta jarra normalmente en lo que era Puebla Tlaxcala se utilizaba y más en la región de Tlaxcala digamos si había una boda y yo era el padrino yo iba al Tinacal y me daban un pulque de primera entonces compraba mi jarra compraba la llenaba con pulque de primera y ese pulque se lo daba yo a los novios los novios lo llevaban a la iglesia en Tlaxcala y al mismo tiempo que el padre les daba la bendición del matrimonio también le daba la bendición al pulque este pulque se lo llevaban a la casa allá en el pueblo donde iba a ser la fiesta y solamente lo tomaban los novios o a veces los papás del novio pero era un pulque muy fino que no tomaban los demás una vez que se acababa el pulque pues la jarra regresaba a tener su vivienda con los nuevos novios o los nuevos esposos la señora la colgaba de recuerdo en la pared y ahí se quedaba toda la vida entonces las que yo encontré estaban nuevas con una cantidad inmensa de cochambre que yo creo que me costó más trabajo quitarles porque estuvieron 50, 70 años colgadas en una pared pero las jarras estaban en perfecto estado ¿no? y estas jarras de la reina Xochitl tenían ese uso muy importante en la región de Puebla y Tlaxcala para las bodas y para tomarse pues tenemos aquí el tarro de la reina Xochitl ¿no? para que todo quedara en la leyenda después de con la jarra pues servíamos en el tarro y terminábamos este tomando un pulque en la mismísima cara de la reina Xochitl ¿no? y esto pues era imagínense una pulquería que en lugar de tener cubetas de plástico pues tuviera esta maravilla de piezas ¿no? todos los comensales o todos los clientes de los parroquianos con un tarro de la reina Xochitl lo cual hacía súper súper atractiva la pulquería ¿no? hoy platicando con unos colectivos de cerámica de Tlaxcala y de de Oaxaca yo le invitaba a los artesanos a que hicieran este tipo de piezas bonitas ¿no? los jarros normales que no tienen chiste ¿no? para que ellos encuentren un nuevo mercado y las pulquerías les empiecen a comprar esto y las pulquerías pues recobren todo el esplendor que llegaron a tener hace algunos años con estas piezas de la reina Xochitl pues vamos a pasar a una jarra muy bonita que es una efigie de Porfirio Díaz no cuando ya estaba viejito sino un poquito más en su juventud ahí cuando fue la batalla del 5 de mayo que fue el gran general de esa batalla y esta jarra si vemos pues tiene la boca ancha esta jarra estas jarras normalmente se vendieron en las fiestas del centenario porque era cuando había que hacer honor a los héroes y pues Porfirio Díaz en las fiestas del centenario se hizo llamar un héroe y entonces aparecía su foto en la de Benito Juárez normalmente en todas las estampitas bueno y esta era una jarra con la que se celebró el centenario de la independencia y tenía pues a uno de los principales héroes que era Porfirio Díaz y el presidente del momento si ven parece casi casi una escultura de él son de una calidad impresionantes se pueden encontrar jarras de Carranza jarras de de Zapata normalmente de todos los héroes de la revolución después empezaron a ser y había jarras de Porfirio Díaz de Benito Juárez esencialmente en las pulquerías y con ellas pues se practicaban diversos este bromas y chistes con el presidente porque allá adentro como nosotros en los bares podemos hablar mal de los presidentes había un vaso muy famoso que bueno yo no he podido conseguir nunca uno pero espero poderlo incorporar a la colección eran unos vasos primero eran unos vasos como estos que en la parte de abajo tenían una figura de Cristo porque eran vasos de veladora entonces allá hace 100 años los pulqueros los recogían de las iglesias se los llevaban a la pulquería y en la pulquería los borrachines hacían los cruzaditos famosos y en ese cruzadito pues en el fondo del vaso siempre estaba una imagen de Jesucristo y entonces de ahí viene esa famosa frase que dice hasta no verte Jesús mío porque echaban el cruzadito y no podían terminar hasta que veían la imagen de Cristo que estaba abajo del vaso cuando llega la época del centenar en 1910 pues las pulquerías mandan a Estados Unidos hacer unos vasos especialmente que inundaron el mercado este de este vidrio americano que se llamaba vidrio sandwich y con estos vasos americanos le mandaron a poner en la parte de abajo a Porfirio Díaz entonces era muy interesante la leyenda que era que cuando se hacía el cruzadito todos decían hasta ver a Don Porfirio entonces hasta que no veían a Don Porfirio este no dejaban de tomar el pulque y eso lo convirtió en algo muy interesante entre todos los juegos que se practicaban en la pulquería que hoy están en desuso ya mucho y que era algo del folclor que tenían las pulquerías y que las distinguía de los bares de los restaurantes de las cervecillas de todo donde la cuestión era muy seria y en el pulque era alegría todo el mundo cantaba gritaba platicaba en voz alta o sea eran unos lugares aparte muy democráticos porque entraban ricos pobres no es cierto que no entraban niños yo entré toda en mi niñez y nunca me sacó el jitadero y a veces mi abuelito no podía ir y a mí me mandaba a traer el pulque en mi garrafita miren aquí hay una chiquita esta es una garrafita de un litro como las que había ya cuando yo era niño en los años 70 y también pues llegabas y te llenaban tu pequeña garrafita pero podían entrar los niños y estaban los el cuarto o el privado de las mujeres y también se ponían esos buenos cohetes ahí pero todavía en los 70 que a mí me tocó y más ir a las pulquerías que estaban alrededor del mercado de la victoria en Puebla pues ver era muy interesante ver esos grandes 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 espejos que normalmente eran espejos franceses los ponían al fondo de la pulquería y entonces era un poco para exaltar la vanidad de la gente a la gente la gente se asomaba y le gustaba verse en la pulquería y le gustaba que lo vieron los demás porque entre tanta gente como el espejo estaba ligeramente inclinado podía reflejar excepcionalmente a todos los parroquianos que estaban tomando entonces era una especie de mercadotecnia para resaltar mi ego y que todos me vieran en la pulquería algo así como hoy que yo llego con la ropa más de moda o con un coche muy caro a la discoteca y a la entrada todo el mundo se me queda viendo y me empiezo a volver una persona muy famosa en ese antro pues igual no era para para alabar mi ego lo que yo estaba haciendo en ese lugar y por lo tanto este pues un poquito con las pulquerías pasaba esto eran lugares muy interesantes donde la gente veía todo este tipo de cuentos les voy a enseñar también una pieza que ya casi nadie conoce esta pieza se llama es un sedazo si ven este hecho de tejamaní o sea que es una una madera de muy corriente de pino y esto que vemos acá es una tela hecha con el crin del caballo con esto se hacía con esto se colaban los curados porque se colaban los curados porque los curados no son como hoy que la gente realmente yo les digo lo que toman son licuados licuados de mango licuados de fresa licuados del material de lo que ustedes quieran pero no son curados en esa época digamos si era un curado de cacahuate yo molía yo molía en el metate el cacahuate con el pulque y todo eso que quedaba abajo en el platito yo lo pasaba al sedazo lo colaba muy bien y lo que pasaba era realmente el sabor del cacahuate en este caso les voy a decir porque los curados es muy importante que se hagan el metate cuando voy a licuar una semilla como es el cacahuate y no se hagan en una licuadora que es el mismo efecto que tienen las salsas porque la salsa de molcajeta es más rica que la de licuadora no se trata de la piedra mucha gente dice ah es que la piedra le da un sabor y no es cierto lo que realmente en estudios ya científicos que se han realizado ahora cuando yo machaco las semillas en un metate lo que pasa es que la semilla lentamente se abre y suelta sus aceites esenciales los aceites esenciales tienen un olor muy penetrante y tienen un sabor muy fuerte entonces ya después mueve el cacahuate pero el cacahuate se muele con los aceites esenciales si yo meto el cacahuate a la licuadora el movimiento es tan rápido que no se pueden liberar los aceites esenciales conforme yo voy moliendo poco a poco el cacahuate o el piñón en el metate se van liberando esos aceites esenciales y el aroma es mejor por eso los curados hechos en metate tienen un sabor más rico bueno esta era la coladera más fina no permitía el paso de nada nada más exactamente de los extractos y entonces los curados antiguos no los de ahora era un pulque con un extracto ya sea de mango con un extracto de cacahuate de piñón de jitomate pero la pulpa el sedazo no la dejaba pasar y entonces eso era muy importante para el sabor que tenían los curados por eso es que los curados antiguos no tienen nada que ver con los curados de licuadora ¿no? pero en los cuarentas llegan las licuadoras y entonces pues empiezan a desplazar los métodos tradicionales como es el machacado con la manta de cielo de la fruta o la verdura o el molido en el metate de las semillas duras como cacahuate o piñón esencialmente bueno entre muchas otras semillas que se usaron y ese es el motivo por el que estas piezas pues ya no se usan pero aquí en el museo tenemos casi 20 de estos diferentes de diferentes años incluso miniaturas chiquititas que usaban las niñas para jugar y que también eran regalos de las pulquerías las pulquerías pues les regalaban juguetes a los niños les voy a enseñar un juguete del estado de Puebla del sur del estado de Puebla este es un conejo está hecho con un guaje como ustedes saben los guajes es de lo que se de donde se saca el acocote con el que se extrae el pulque ahorita vamos a ver un guaje pero primero les quiero enseñar el juguete de guaje que es un conejito bueno porque escogí el conejito entre tantos juguetes que tengo porque muchos no conocen la leyenda que se platica en muchos pueblos sobre el conejo la leyenda cuenta que un día un conejo tenía sed le hizo un hoyo al maguey y pues empezó a comer el bagazo o el corazón y al otro día llegó pues ya se había juntado el aguamiel ya se había fermentado se tomó ese aguamiel fermentado que ya era pulque y entonces se emborrachó y se volvió borracho y es la razón por la que dicen que los conejos tienen los ojos rojos porque siempre están borrachos de tomar pulque por eso en época prehispánica eran la deidad asociada al pulque si tú querías hablar de pulque cada cosa tenía un animal o un tona como las personas bueno el tona del pulque pues era el conejo y por eso es que les enseño este conejo de guaje voy a enseñarles ahora un gran guaje o un gran acocote este es un acocote muy grande y sirve para llegar al fondo de los magueyes más grandes casi casi yo puedo estar muy lejos hago esta acción y empiezo a extraer el aguamiel y ya lo voy llenando y ya de aquí pues lo voy pasando a la le tapo abajo libero en una castaña como esta y lo voy llenando de pulque estos acocotes tienen un periodo para este tamaño un periodo de crecimiento como de 5 a 6 meses es una enredadera entonces sobre un techo lo van colgando y este van colgando los acocotes de esta forma y les van dando forma los campesinos que trabajan eso una vez que lo cortan lo dejan secar ya que está seco lo tienen que hornear tienen que pasar por un periodo de horneado si no lo horneo con cualquier golpecito así que yo le dé con una piedra que se me caiga le está retlachicando lo único que va a pasar es que se va a tronar hoy el lugar donde yo creo que hacen los mejores que es muy conocido es en Hidalgo es un lugar que se llama Mestitlán Hidalgo muchos de ustedes lo conocen y creo que allá están los mejores productores de acocotes hoy en el país y allá si ustedes van a Mestitlán pues pueden comprar esta maravilla de piezas gigantescas si ven son muy bonitos aquí traen esto porque la forma de llevarlo miren es así yo llevo mi acocote y también lo que voy a hacer es que pues voy a llevar aquí mi colgando mi odre de piel que es de lo que vamos a pasar a hablar ahora bueno esta que vemos es una piel de un cochino si esto que vemos acá es la esta es la parte este interior del cochino realmente es como si fuera un guante y ustedes doblan al revés el guante los guantes que usamos para lavar en la cocina no o para arreglar el coche y adentro que no vemos adentro de esta otra de piel está lleno de pelo porque se hace así porque esto se tiene que limpiar muy bien y si yo lo limpio muy bien como se usan jabones y cal y otras cosas posteriormente si se quedara por adentro y yo con eso lo lleno con pulque el pulque se echaría a perder inmediatamente por los químicos que se quedan adheridos a la piel por eso en la parte de adentro está el pelo y la piel exterior del cochino entonces que se hace a la piel exterior pues se lava muy bien con agua nada más y se voltea y a esta piel de adentro es a la que se le va a dar el tratamiento con cal esencialmente para que pues quede quede lista y no se venda y este tipo de odres que estamos viendo acá tiene una característica de una frase muy famosa muchos de ustedes oyen los bares o en las cantinas no en las pulquerías o en una cervecería es una frase muy típica de de los jóvenes es que cuando alguien está muy borracho dicen que está hasta las manitas bueno esa frase es pulquera y esto que vemos acá es una odre que viene hasta las manitas les voy a explicar porque cuando entraban los pulqueros a la ciudad traían la odre llena de pulque ¿no? y entraban gritando traigo pulque hasta las manitas quería decir que venía llegando que el pulque estaba muy fresco y que por eso tenían las manitas paradas y entonces esa frase pues después fue adoptada por los bares por las cervecerías por las cantinas y a la gente muy borracha ahora le dicen que está hasta las manitas pero pues es hasta las manitas de borrachos pulqueros ¿no? de borrachos de cantina y son una de las tantas frases que se volvieron famosas luego de las pulquerías pasaron a las cantinas de las cantinas a las cervecerías y hoy a los bares y los antros y después de ciento y tantos años seguimos utilizando la frase hasta las manitas no sé si existe o hay alguna pregunta de la gente que está viendo para que se las podamos contestar por supuesto por acá primero me gustaría mandar como los saludos y felicitaciones que nos han hecho llegar para ti Javier por ahí por ahí nos pregunta Susana Yañez dice felicidades por cierto Carmen Mendoza Cámara también manda a felicitarte Pulquedro Guadarrama también nos manda saludos y por ahí adelante Luis Ernesto dice Javier nos podrías hablar de las jarras pulqueras de despedida de soltero ah bueno si voy a si me dan voy a desaparecer diez segundos de la pantalla y se las voy a hasta traer para que las conozcan bueno ya me reintegré otra vez vamos a hablar en las pulquerías como ustedes saben iban tanto hombres como mujeres y ya era muy común que se celebraran ahí las despedidas de soltero y de soltera entonces existían dos tipos de piezas dependiendo lo que nosotros íbamos a hacer cuando llegaban las damas que ya ven que las despedidas de damas son más gruesas que las despedidas de hombres cuando llegaban las damas llegaban en bola a la pulquería había dos formas aquí en Puebla por lo menos llegaban a las pulquerías y literalmente se las cerraban para ellas ya no entraban hombres y hacían su despedida y tomaban pulque el juego más popular que se usaba en Puebla pues era tomar en este tipo de jarras ¿qué tienen estas jarras? estas jarras se conocen de trampa porque aquí alrededor si ustedes observan tienen hoyos entonces yo no puedo servir el pulque porque se caería la única forma de tomar pues es a través de la puntita esta que como dice el dicho una más la puntita entonces nomás tomo por la puntita y ya y acá abajo hasta abajo tiene aquí un hoyo y entonces pues por ahí sale el pulque y yo lo chupo y ya me sale el pulque blanco y el pulque blanco como ustedes saben pues es algo así como ejemplificar el semen del hombre ¿no? y entonces era un juego muy popular entre las mujeres y en las pulquerías esta era una jarra pulquera para damas pero también los hombres tenían sus jarras ¿no? miren esta es otra jarra de trampa como vemos tiene hoyos aquí alrededor y la usaban también para las despedidas de soltero y era la forma en la que tomaban los hombres en las pulquerías entonces eran este pues unas formas muy 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 socorridas para las bromas hoy hoy como es la gente de espantada yo les aseguro que ya es muy difícil que lleguen a ver esto incluso en un bar pero hace 100 años la gente no se espantaba ¿eh? eso era algo muy interesante que ha cambiado mucho en la sociedad la gente hoy se espanta mucho y antes pues no les realmente no les interesaba oye Javier Javier mira también Luis Ernesto nos pidió que platiques de las historias de los baños de vapor en el barrio de la luz ah bueno era lo que les iba a comentar la otra historia que había es que en el barrio de la luz donde hacen esta losa que acabamos de ver de despedida cuando había una despedida de soltera que pasaba pues el pulquero porque había una pulquería ahí en la esquinita no tenían que ir muy lejos ya ven que había una en cada esquina el pulquero metía al baño de vapor un gran barril de pulque de 200 litros y entraban todas las señoras encueradas en toalla como se entra normalmente un baño de vapor público y entre la encuerada de mujeres pues usaban este tipo de jarras y en este tipo de jarras entre el vapor y el calor se acababa en el pulque entonces cuando cuando no le cerraban la pulquería a las señoras las señoras se iban al baño era muy famoso el baño de vapor del barrio de la luz en Puebla y ahí hacían las grandes despedidas de solteras todas encueradas y pues hacían todas las bromas que conocemos de despedida de soltera no sé si hay otra pregunta bueno lo que hay son muchas felicitaciones también ya está nuestro amigo Martín Pichardo por acá nos está mandando saludos y felicitaciones te felicitan mucho por tu colección estoy buscando a ver si tenemos por aquí alguna pregunta yo tengo una pregunta Javier cuéntanos donde has adquirido la mayor parte de tus piezas bueno les cuento las primeras pues cuando murieron mis abuelitos me las quedé en esa época todavía había muchos artesanos en el barrio de la luz y con el domingo que me daban cuando iba en la secundaria mis papás yo no me lo gastaba ni en la maquinita ni nada me lo gastaba en jarras pulteras entonces me iba al barrio de la luz a comprar jarras pulteras y empecé a comprar en las antigüedades no iba mucho porque las antigüedades eran para un niño eran muy caras entonces yo no tenía dinero para eso entonces compraba más bien piezas nuevas pero eran muy baratas que hoy ya no existen como las jarras que les enseñé de despedida esas yo las compré de chavo todavía las fabricaban y ya no existían ya posteriormente pues me dediqué literalmente a planchar y a comprar todos los domingos sin excepción ya sea que me fuera a la lagunilla en México los sábados al mercado de la plaza del ángel y también los domingos al mercado de los sapos en Puebla yo creo que más del 70% de mis piezas las he adquirido en mercados de antigüedades también tengo piezas nuevas pero son una cantidad menor y ha sido pues un trabajo de 30 años de estar buscando piezas hoy le estoy sincero hoy pueden pasar meses y no encuentro una sola jarra pulquera pero antes era increíble yo iba a un mercado a un mercado de antigüedades y salía con 10 o 15 piezas por eso he logrado reunir más de 3 mil jarras pulqueras porque pues anteriormente la gente no las quería que las vendían muy baratas la verdad no me costó nada mi colección la jarra más cara que ven que he comprado pues es esta de calavera y que tampoco fue nada cara aunque es antigua pero la gente despreciaba esto entonces hoy pues hay un mercado muy limitado ya de jarras porque ya están casi todas rotas o la gente las tiró o ya no existe eso eso sería bueno pues la explicación de dónde viene mi colección del mismo del mismo modo vaya hay como una enorme variedad o versatilidad en tu colección porque como bien nos comentaste a pesar de que la mayoría abarca las medidas las jarras los vasos etcétera jícaras por cierto que también nos has mostrado en otras ocasiones este vaya muchos documentos propaganda publicidad etcétera está está inmersa dentro de tu colección verdad Javier yo quisiera hacerte una pregunta muy puntual vamos a hacer esto un poco más didáctico se han acercado contigo de repente personas a decir oye esto esto qué es esto esto cuánto vale que yo creo que a los coleccionistas generalmente se les está muchas de las veces acosando con este tipo de preguntas quisiera aprovechar el live para hacer una de ellas dame unos segundos aquí está mira tenemos este esta especie de calcomanía era una era una calcomanía exactamente se pegaba en las en las ventanas de las pulquerías y las tiendas oh claro muy bien qué pasa con todos esos afiches y elementos de la cultura pulquera no es el la idea de de ir de ir a cuesta arriba durante los años 80 a la industria del pulque le fue bastante le fue bastante difícil no es ahí donde también de alguna manera se pueden captar muchos de los objetos que tú que tú tienes a tu disposición en los 80 empiezan a cerrar ya muchas pulquerías en el DF en Puebla y entonces es como les pongo un ejemplo como si ahorita por X situación cerraran los gimnasios entonces te encuentras los aparatos de gimnasio regalados porque pues los empresarios de los gimnasios lo que ya no quieren es tener eso porque hicieron una gran inversión y ya no les sirve para nada al cerrar las pulquerías pues los tianguis se llenaban de todas las cosas que había en la pulquería y entonces se empezaron a abaratar y había ya muchas y no valía nada igualmente pues se moría una viejita su familia decía ya viste vamos a tirar a la basura todo lo que tiene mi abuelita porque no nos interesa y muchas jarras que yo tengo yo las recogía de los basureros del centro histórico de Puebla yo iba caminando y de pronto en un bote de basura había una jarra pulquera hermosa una de las piezas más antiguas que tengo que es una gran jarra de la época de Maximiliano y Carlota me la encontré en un basurero o sea yo iba caminando y se la habían tirado al basurero a nadie le interesaba entonces incluso alguna vez alguna amistad me vio recogiendo basura y ya pensaban que estaba enloqueciendo ya recogía basura estuviera loco pero pues yo les decía no lo que pasa es que son tesoros que la gente tira la basura ¿no? ahora en esa época si pensaban aunque les contestaba lo que había recogido que me faltaba un tornillo ¿no? ya después de 20 años ya han de decir oye pues si no estaba tan loco no estaba recogiendo basura ¿no? les pongo un ejemplo es como si alguien ahorita recoge una botella de PET de esas que jamón no tira la basura lo que yo les puedo asegurar es que muchas marcas de refrescos que hoy envasan en PET dentro de 30 años no van a existir y ya no van a existir tampoco las botellas de PET entonces el que aunque no lo crean tenga tenga una botella de PET va a ser muy importante porque va a tener parte del patrimonio industrial refresquero ¿no? porque como todo va a ir desapareciendo y más con la modernidad ya nada se preserva ¿no? entonces pues este esa es una una de las de las formas con las que uno empieza a encontrarse con las antigüedades Oye Javier y bueno seguro ya has platicado muchísimas veces de esto pero últimamente hemos estado notando que se está difundiendo mucho se está hablando mucho de esta famosa película sobre Hitler tanto así que incluso se están generando ahí como algunos mitos y algunas pues informaciones un poco erróneas en torno a esa a esa filmación entonces pues compártenos un poquito ¿qué hay en torno a esa filmación para despejar un poquito todos esos mitos y esas cuestiones medio truculentas ahí que se están compartiendo ahorita? Bueno ¿qué fue una realidad? la película la este documental fue filmado en 1936 cuando estaba iniciándose todo el periodo de Hitler Hitler ya era presidente en Alemania este o primer ministro no recuerdo supuesto pero bueno es lo mismo era el que mandaba en Alemania a final de cuentas y entre las cosas que tiene Hitler estaba buscando los orígenes de la raza aria porque la consideraba la raza más pura entonces es muy conocido que ejércitos de investigadores salen a todo el mundo a buscar si había indicios de que la raza aria provenía de algún lugar ¿no? es muy hay muchas cosas que están grabadas en el cine y documentos donde fueron investigadores de Hitler al Tíbet porque decían que allá en el Tíbet estaban también los orígenes de la raza aria les voy a platicar porque en el Tíbet yo que he tenido la oportunidad de ir al Tíbet en el varias veces en el Tíbet los hombres tibetanos casi casi miden dos metros y las mujeres chaparras miden un ochenta o sea nosotros ahí somos unos enanos de circo son gente súper purpulenta y son gente realmente genéticamente hermosa ¿no? platicando una vez con mi guía tibetano me decía que ellos desarrollan esos grandes cuerpos porque los tibetanos viven entre tres mil y cuatro mil metros de altura y si tú no tienes esa corpulencia no puedes sobrevivir ¿no? mi experiencia que les quiero platicar cuando yo llegué la primera vez en Tíbet yo no pude caminar ni cuatro metros me caí en el suelo cuando bajamos de la camioneta me dijo la guía no camines no vas a poder y de veras no pude a los cinco mil metros de altura uno no tiene aire nuestros pulmones se quedan vacíos ¿no? imagínense ver a esta gente que es nómada con hombres y mujeres con unos cuerpos extraordinarios pues fue una de las razones por las que Hitler manda a buscar allá los orígenes de la raza aria al enterarse de estas personas que tienen un físico maravilloso ¿no? también estuvieron por ejemplo en Tiahuanaco en Bolivia porque decían que estas ruinas eran parte de los orígenes de la raza aria Hitler no solamente vino a grabar el pulque vino a grabar por ejemplo tres documentales sobre los mayas que también los consideraba de parte de la raza aria solamente que estos documentales de la raza aria de los mayas están perdidos eso sí después de la segunda guerra no subsistieron pero sí hay mucha documentación con el título y todo de que se grabaron y entre esos pues grabaron el pulque como una de las bebidas en donde también Hitler estaba buscando en todas sus investigaciones la fuente de la eterna juventud que se dice que estaba en América y que los conquistadores no la encontraron ¿no? entonces alguno de los de esos investigadores ha de haber dicho pues mira a lo mejor esta era la fuente del agua de la eterna juventud ¿sí? y estos investigadores todo este material lo revitieron a Alemania el instituto que grabó era un instituto que hoy existe todavía y es un instituto de investigaciones del gobierno es una especie de Conacyt más o menos pero alemán y por eso llegó allá ahora no no Hitler no sabemos si tomó pulque lo más seguro es que nunca tomó pulque no sabemos si llegó a ver el documental o fue un documental que nada más lo vieron los científicos en aquellos años ¿por qué? porque no existen documentos yo he buscado documentos en Alemania en muchos lugares y casi no existe información sobre este documental aquí ahorita que está Ulises nos dice que él pues tiene ha estado investigando algo que tienen en el archivo general de la nación en donde cuando llegan estos estos cineastas a filmar el documental a México pues le ponen a una persona de gobernación para que lo siga y vean qué están haciendo ¿no? porque pues ya eran sujetos a la revisión como muchos extranjeros porque ya había pues indicios de la guerra ¿no? aquí no sé si Ulises nos podría platicar un poquito más de su investigación que ha podido encontrar bueno mira efectivamente pues vaya el marco el marco amplio de toda la la situación que se da con respecto a esta película que los enviados del tercer Reich hacen sobre la producción del pulque efectivamente tiene un sustento de una relación documental en el archivo general de la nación en el fondo de investigaciones políticas y sociales un fondo que durante muchos años estuve revisando había o existe aún hay en existencia un documento en alemán y también traducido al castellano por los agentes de dicha información que por aquel entonces en el cardenismo se llamaba oficina de información política en el cual en el cual se describe cuál es el proceso de extracción del aguamiel y producción del pulque pero hay que ir un poquito más allá ese documento probablemente haya sido de alguna manera para empezar su origen es que es elaborado por un alemán en México y ese documento muy probablemente es si no interceptado es decir confiscado por parte del equipo de inteligencia mexicano lo cual lo cual forma parte de un extensísimo puente documental de investigaciones de informes que los alemanes enviaban constantemente desde México la información es muy amplia muy variada pero hay una hay una referencia justamente al pulque lo cual nos invita o nos hace pensar a tener una tesis un poco más sólida que afirma que efectivamente el personal de la Secretaría de Gobernación estaba más que enterado de los de los trabajos de investigación que realizaron los alemanes en México efectivamente tendríamos que despejar la duda el mito no hay como una idea de buscar el santo grial en el pulque pero si causa una enorme fascinación en los europeos el hecho de saber que este producto se extrae de una planta y por supuesto tiene un consumo tan alto en la época ahí creo que sería lo único que me gustaría como acotar ahora que reabran el archivo general de la nación la idea sería poder reproducir el documento para hacerlo acompañar de la película que Javier pudo adquirir en Europa y darle un sentido repito un poco más un poco más objetivo a la situación yo quisiera comentar también si hablamos un poquito del sentido común que tenemos todos no existen documentales de la cerveza ni del vino ni del tequila porque de eso no le interesó a los extranjeros realmente lo que a ellos les llamaba la atención eran las características del pulque así como no hay documentales del arroz o del trigo de cosas que podrían ser tan importantes o esenciales en la vida les quiero enseñar un juego que tengo de aquellos años también en donde les quiero platicar una historia de Hitler miren este es un juego espero que se vea que se llama vamos a hacerlo más para atrás se llama la pirámide azteca era un juego de una empresa que vendía jabones en México en aquellos años lo que quiero que vean es el material miren dice que es un jabón y acá viene estaba hecho a base de clachinchole timolado bueno este es un aceite de una planta que así se llama clachinchole que es muy famosa en el estado de Guerrero me cuentan los investigadores que esta planta empezó a ser súper comprada por los alemanes y se iban toneladas de este aceite con el que se hacía este jabón hacia Europa por eso se dejó de fabricar porque ya no había materia prima para hacerla en México y me cuentan aquellos investigadores que vivieron en esos años todavía que llegué a conocer que el aceite de esta planta lo usaban los alemanes para fabricar todo lo que tenía que ver con sus cohetes y sus torpedos o sea si había alemanes en México buscando materias primas para cosas que les interesaban y pues una de estas fue el pulque entre tantos alimentos y tantos estudios que ellos efectuaron de este mismo director yo tengo otra película que filmó en el valle de Tehuacán en el valle de Tehuacán si ustedes van en Zapotitlán de las Salinas están arriba de las montañas sale un agua negra esta agua negra la dejan secar en terrazas y se vuelve una sal muy muy rica en minerales bueno hay todo un documental igual que este que ustedes han visto algunas veces del pulque sobre la sal de Zapotitlán Salinas y esto también es único porque no fueron a buscar otro tipo de sales en el continente americano fueron a buscar la sal de Zapotitlán por las características que tenían y esto nos habla que la gente que venía a hacer esto no venía a grabar documentales porque si no serían los documentales americanos que conocemos de los mariachis en Tlaquepaque de la villa no eran de cosas muy específicas a lo que ellos estaban buscando vale oye tenemos otra pregunta por aquí y la quiero ligar un poquito también con algo que mencionaba Ulises acerca de bueno una parte digamos del interés que tenemos como colectivo y que creo que también tienes tú en tu colección es difundir pues difundir este conocimiento esta historia estos objetos un poco también para revalorarlos y entonces Juan Chalupas pregunta también que si has pensado en algún momento digitalizar esa biblioteca o toda tu colección para poderla exhibir online y a mí me gustaría también preguntarte digo sabemos que has participado en exposiciones que pues te han hecho muchas entrevistas y demás que más digamos haces tú para difundir tu colección y aparte la pregunta que hizo Juan bueno para difundir la colección siempre que me invitan entusiastas y grandes promotores como ha sido el Tinacal en sus 10 años participo con ellos no cobro nada o sea todo es gratis porque los que nos dedicamos a difundir el pulque pues lo hacemos de corazón he participado participo en muchos artículos que me piden de periódicos artículos de revistas y en introducciones o participo en ciertos capítulos del libro por ejemplo bueno les quiero enseñar ahorita que están aquí para que vean una de las grandes maravillas de mi biblioteca que son los recuerdos del porvenir las pulquerías de la ciudad de México este libro este lo hizo el colectivo el Tinacal está disponible en pdf en el internet y bueno yo tuve el honor que me invitaran a escribir la introducción y es interesantísimo porque van a conocer todas las pulquerías que había en la ciudad de México hace unos años muchas desgraciadamente ya empezaron a desaparecer y ya son más las pulquerías tradicionales no las pulquerías hipster que ya hay varias por ahí nuevas y es muy interesante ver como en este libro recogieron este tipo de cosas actualmente estoy trabajando con una con una asociación civil que es la que espero que me dé los recursos para poder digitalizar integralmente todos los libros y documentos para posteriormente subirlos a internet porque el proceso de digitalización es muy caro y muy lento y pues con una cámara Nikon que yo tengo no se puede hacer se necesitan escáneres especiales cámaras y después todo un procesamiento en la computadora con photoshop para que las imágenes sean óptimas entonces pues si esta empresa llega a un acuerdo conmigo esperemos próximamente que ustedes puedan ver digitalizada por entero la colección ¿no? y este y puedan ustedes tener acceso a todo este material que abarca más o menos de 1770 hasta un libro que salió hace un mes ¿no? o sea todo todo ese material recojo todo y yo lo discrimino si es un autor joven viejo académico popular todas las publicaciones sin importar su procedencia ni su precio ni su tipo académico pues están en la biblioteca y también los que necesiten aquí por facebook mi facebook es Javier Gómez Marín si están haciendo una investigación y necesitan algún tipo de información yo lo busco en mi biblioteca y con todo gusto se los comparto como a muchos tesistas que pues he tenido el honor de ayudarlos y que difundan la cultura pulquera en sus investigaciones bueno les quería enseñar ahorita que estábamos hablando de libros les quiero enseñar este libro que pues él fue el primer gran clásico de libros ya publicado que se llama el pulque y el maguey en los códices mexicanos es de Oswaldo Gónglaves de Lima era un investigador que vino de Brasil y hizo esta gran investigación sobre les voy a mostrar acá sobre qué significan todos los dibujos que están dentro de los códices mexicanos y que están relacionados con la cultura del pulque y la cultura de los magueyes bueno este es un libro que cualquier aficionado aquí vemos a Mayagüel cualquier aficionado al pulque pues lo debe de tener ¿no? le volteamos un poquito acá sí para que se vea y podamos ver este la imagen bueno este libro es de 1956 la primera edición cuando yo lo encontré pues me sentí más que halagado y fue uno de la es una de las piezas favoritas de mi biblioteca pero tuve tuve el honor de conseguir algo después que creo que iba a ser muy importante para mi colección déjenme retirar esto y se los muestro es se llama el mecanoscrito original del autor o sea es donde el autor escribió a máquina el libro que después fue publicado por el fondo de cultura económica aquí vemos pues este las escrituras a máquina del libro y vamos a ver lo que pasa aquí déjenme adentrarme un poquito más miren y vienen pegadas fotografías y dibujos a tinta china que son los mismos las mismas ilustraciones que hoy encontramos en este libro ¿no? pues esta esta maravilla del libro que tenemos aquí en la biblioteca pues para mí es este digamos que es uno de mis incunables ¿no? ¿por qué incunables? porque pues es una pieza única ¿no? aunque los incunables son los libros que se imprimieron antes de 1500 pero pues yo le llamo que esto es un incunable de la cultura pulquera conserva su incoordenación original incluso en los lomos pues viene el nombre del libro ¿no? y tener el mecanoscrito original de un autor de un libro tan famoso realmente ustedes pregúntenles a los especialistas en libros es como sacarte la lotería ¿no? entonces esta como igual que la película que tengo que vino de los alemanes es un poco haberme sacado este la lotería del pulque les quiero enseñar también otro libro que bueno para unos muy conocido para otros no porque es muy difícil de encontrar y esta le llamamos la biblia del pulque es el pulque de Raúl Guerrero Guerrero esta es su su camisa original son imágenes de los bebedores de pulque de Cholula del mural que pues encontró en los años 60's y este libro del profesor Guerrero que hizo en 1980 es un libro que habla sobre la cultura pulquera en aquellos años ¿no? la maravilla que tiene él el maestro es que él entonces era el director de la fototeca de Pachuca y él fue el primero que se puso a separar todas las fotografías que tiene la fototeca de Pachuca que es la fototeca nacional que estaban relacionadas con el pulque y todas esas fotografías que ustedes conocen ahora que son muy famosas pues son las fotos que ilustran esta maravilla del libro ¿no? tiene muchísimas fotografías es una es una ilusión de lujo en papel cuché aquí vemos fotografías de Hacinas Pulqueras y les quiero enseñar una foto porque realmente él fue como el gran distribuidor y el gran difusor quizás de una de las fotografías más populares que existen en el país hay una una foto que me cuentan los vendedores de calendarios que solamente rivaliza con la venta tan alta que tiene las imágenes de calendario de la Virgen de Guadalupe bueno vamos a ver aquí la foto original así es como es original está dañada y así se la encontraron Raúl Guerrero del profesor en los años 80 es esta foto que pues no tengo que dar mayor comentario todo el mundo la conoce no esta este cartel junto con los carteles de la Virgen de Guadalupe son los dos carteles más vendidos en esas tiendas que vemos allí en Donceles donde venden calendarios posters y todas estas cosas y hay algo muy interesante de esta imagen si ustedes van a la casa de un amigo y tiene una cantina y les invita a sus chelas tiene esa imagen en su cantina o sea es la imagen de las bebidas mexicanas aunque no tomen pulque si ustedes se van a meter un botaneo al centro y se echan sus litros de cerveza van a encontrar esa misma bueno aquí les pongo una imagen ya retocada en donde estamos viendo a Villa a Zapata y aquí atrás al Che llevar a bien borrachos tomando pulque o sea esta imagen se ha ido reinventando tengo aquí muchas muchas yo me la vivo comprando todas las que salen miren esta es otra edición diferente nada más que pusieron aquí a los a los borrachos normales a los conocidos de la foto atrás de un gran 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 barril ya no están en la entrada de la pulquería que todos conocemos miren esta es también muy interesante aquí está Peña Nieto Calderón Fox y ahí en la puertita pues está asomando Salinas de Vortari es una maravilla como han ido cambiando esta está retocada a colores y aquí vemos a Pedro Infante y a los conocidísimos charros cantores que son los que engalanan esta otra versión de la fotografía tengo unas versiones donde salen los Simpsons donde está Pokémon este miren esta también es muy interesante aquí vemos a los Beatles Beatles tomando pulque es otro de los retoques muy populares que hacen con Photoshop aquí vemos una foto de Hugo Breme que la original pues no tiene tantas pero acá hasta los mismos otros los mismos dos borrachos los encimaron y el hecho de que esta foto sea tan famosa y que a veces todos los que la tengan en su casa de adorno y todos los extranjeros ustedes van a ver se vende como pan caliente en los puestos de cromos que están frente a la catedral allá en el Zócalo de México se llevan esta imagen porque realmente es la imagen más famosa que existe sobre el pulque déjenme ver si aquí tenemos alguna otra versión pero bueno no tengo otras pero ya no de esa miren aquí está les enseñé una aquí tiene una retocada colores donde otra vez echándose su pulque esto nos habla que aunque ya no se llegue a tomar pulque la cultura del pulque sigue viva o sea no se ha perdido por eso es que sigue teniendo presencia en estas expresiones populares tan raras o tan nuevas y bueno eso es muy importante sí bueno es que tenemos más preguntas Javier mira te te pregunta Ort Flóperico él dice que alguna vez fue una pulquería y había tres aleros uno contenía canela otro chile y le llamó la atención el que tenía bicarbonato que nos puedes platicar de este uso en las pulquerías bueno el el de chile ya saben para qué para que pique más digamos un curado de jitomate no la canela pues se utiliza mucho con el curado con los curados dulces como puede ser un curado de piñón como puede ser un curado de nuez como puede ser un curado de avena y el último que me decías el nombre se me acaba de olvidar del bicarbonato de sodio el bicarbonato de sodio lo que hacía la gente había gente que decía que el pulque le fermentaba en la panza literal entonces le echaban bicarbonato de sodio al pulque le movía tantito a su pulque y decían que con eso ya el pulque no les era tan pesado o no les hacía tanto fermento en el estómago no a lo mejor también ustedes tienen algún conocido que se puede echar 10 cubas pero le dan una cerveza que es un fermentado también y la panza se le pone de este tamaño entonces hay gente que tiene una reacción a los fermentados en el estómago entonces se decía en las pulquerías que si le echabas un poquito de bicarbonato le bajabas este efecto que tenía el pulque en el estómago cuando tú lo tomabas ok tenemos también otro comentario nos dice Bernardo Morales que tiene un texto que lo publicó la revista asamblea tú lo conoces no 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 ese si no lo conozco sería interesante darle un análisis y después tener una retroalimentación con él y bueno también por aquí Chucho Cortés pregunta cuál es tu opinión sobre los estados o municipios que elaboran pulque llámese Hidalgo o Ixtapaluca en Coatepec si aún mantienen una tradición o se ha distorsionado esta bebida mira yo yo creo que los grandes centros como fueron Hidalgo como se fue acabando la producción y los tlachiqueros literalmente en los años 40 como ya no tenían trabajo fueron los primeros braceros que se fueron a Estados Unidos que eso muy poca gente lo sabe ¿no? entonces al irse ellos no solamente se fueron los hombres se fue la tradición de cientos de años de cómo sembrar los magueyes cómo cultivarlos y después cómo fermentar el aguamiel para volverlo pulque entonces muchas veces en estas regiones como puede ser en Napan en Hidalgo que eran regiones muy pulqueras hoy está totalmente abandonada la actividad como tal o sea ya no el pulque ya no es ni de buena calidad ni es lo que fue en sus ayeres pero si nosotros vamos a lugares como Ixtapaluca vamos a pueblos pequeños como los cercanos a Xochimilco y estos lugares en estos lugares había una diferencia no era una producción industrial era una producción de autoconsumo local entonces tenemos la ventaja que los conocimientos se siguieron transmitiendo de padre a hijo porque el pulque era parte de todo lo que se producía a lo mejor yo sembraba maíz tenía maguey sembraba chile tenía árboles de aguacate lo que ustedes quieran pero parte de eso eran mis magueyes pero no me dedicaba exclusivamente a los magueyes y entonces tenemos la ventaja que hoy por hoy en los lugares más pequeños se ha conservado una gran tradición sobre pulque de muy buena calidad yo siempre les comento que para mí uno de los pulques que más me ha impresionado en mi vida y me sigue impresionando es el pulque que venden sábados y domingos en Chalma en el Estado de México allá son pequeños productores ustedes saben que Chalma es muy frío y por lo tanto es el clima ideal para sembrar los magueyes pulqueros y tener todo el año una muy buena producción de pulque muy fino entonces yo creo que hoy por hoy ya las grandes haciendas pulqueras realmente de los llanos de Apan desaparecieron y hoy el pulque de calidad es el que tomamos en los pequeños pueblos con los herederos directos de toda esta gran tradición de la industria pulquera que pues desgraciadamente si sigue estando en riesgo todavía aunque ha aumentado un poco el consumo pero ya no hay tlachiqueros y ya no hay gente que sepa producir un buen pulque de un aguamiel extraído y esto es un gran problema porque muchos jóvenes ya no quieren aprender el oficio ok Javier también Luis Ernesto pide ya hablaste un poquito de las jarras trampa pero que también hables de los jarros jotos y sus usos en las pulguerías ah ok bueno déjenme ver si tengo uno a la mano si tengo pero déjenme ver si hay uno por aquí porque no sé dónde está déjenme debatir rápido rápido si no está guardado en esta parte déjenme un minutito ha de haber uno por acá bueno mientras Javier encuentra a lo mejor Ángel Ulises pueden comentar un poquito más acerca de dónde se puede encontrar buen pulque no sólo en el Estado de México sino también a quienes estamos en la ciudad que pueden decir pues regularmente el pulque que se consumen en las pulqueras de la ciudad viene de de Hidalgo y de Tlaxcala de Singilucan Hidalgo y de Anacamilpa Tlaxcala son como los principales productores pero pues también aquí en Coajimalpa Coajimalpa en Milpalta en Contreras en Álago Obregón en pueblos como San Bartolo Meyalco San Bartolo Tlaltenango Santana Tlacotenco pues sí se puede encontrar buen pulque a pesar de que la ciudad de México es una de las de las más grandes del mundo y más contaminadas y más más pobladas en las partes rurales todavía podemos encontrar pulque y bueno ese pulque se consume principalmente de manera local no no les alcanza tanto la producción como para distribuir las pulquerías pero pero vale la pena probarlo no este es uno de los de los buenos pulques que se pueden conseguir aquí cerca no en Topilejo también nos comenta no que también hay hay buen pulque en Topilejo Ulis ¿esto qué nos puedes decir? Es correcto realmente no no valdría la pena redondar tanto hay muchísimas opciones para adquirir pulque definitivamente la gama de este es relativamente repito amplia pero justo justo una una opción que se presenta a muchos espacios de consumo es que recuerden que pues en México el tianguis no es no es más que una cuestión ampliamente tradicional ¿no? en muchísimos lugares ha tenido un gran auge en la comercialización del pulque por medio de los tianguis y esto ha permitido que su consumo siga siga permaneciendo ¿no? al menos en la zona del oriente de la Ciudad de México es muy frecuente encontrar puestos de pulque en la mayor parte de los tianguis ¿no? en su mayoría como por ahí alguien lo menciona en los comentarios procedente del área de Ixtapaluca muchas de las veces la calidad es bastante aceptable pero vaya como algo que sucede en la capital a menudo es un poco más de temporalidad ¿no? en los meses más cálidos difícilmente se va a encontrar un pulque de buena calidad con excepción ya de los meses más fríos ¿no? eso también yo creo que podría ser algo bastante rescatable no sé si Javier ya ande por ahí listo para platicarnos un poco de los jarros jotos ¿de qué se tratará esto? creo que todavía no pero yo estoy por acá desgraciadamente pues los jarros que me piden sí tengo pero están guardados en una bodega porque no me caben muchas cosas pero les puedo ejemplificar aquí como son miren como ven ustedes este jarrito imagínense que el jarro llegara hasta acá y tuviera la base plana entonces pues es un jarro que está a la mitad y ese en las pulquerías le llamaban jarro joto ¿por qué? porque pues decían que no era un jarro era un jarro a la mitad ¿no? y era un jarro que yo en la pulquería digamos le decía al pulquero a ver pásame un jarro joto con medio litro con un litro de pulque y entonces para molestar o para hacer carrilla a mis amigos que estaban en otra mesa pues llegaba el pulquero y le decían oye el güey de ahí te manda un jarro te manda este pulque ¿no? pero pues no le estaba yo invitando un jarrito como este sino le estaba invitando un jarro que está cortado a la mitad y era como para decirle no mames que maricón eres ¿no? y este y era era un juego común dentro de las pulquerías por eso este se usaba mucho como broma en las pulquerías y era muy 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 popular les quiero también enseñar un tarro muy muy difícil de conseguir pero que también fue muy popular y se los voy a acercar miren es el tarro este no es chivo ni catrina ni nada es un tarro pero tiene a la reina Xochitl aquí adelante y aquí a los lados pues tiene unos diseños tipo azteca o prehispánico ¿no? y era un tarro también muy popular de los que ya quedan muy poquitos este tipo de tarros que no eran los que podía uno comprar en las vidreras normalmente los mandaba a fabricar alguna pulquería en sus aniversarios y entonces en ese servían el pulque ese día y todos los parroquianos se podían llevar la medida de recuerdo a su casa por eso son todavía más difíciles de encontrar porque no las vendieron en las tiendas porque se rompieron pero yo he visto unas que tienen magueyes y tienen muchas cosas son dificilísimas de conseguir ¿no? esta realmente en 30 años de coleccionismo solo la vi una vez y la compré y la compré hace un año no la he vuelto a ver nunca más ¿no? entonces es otro es otro tipo de las de las jarras que eran muy comunes de encontrar en todas las pulquerías de acuerdo y bueno también nos preguntan un poquito tu opinión acerca de el pulque enlatado que venden en Tlaxcala y pues yo también ahí aprovecharía para que nos platiques un poquito como de este proceso que ha vivido el pulque para poder ser enlatado más o menos desde qué época se está intentando desde qué época se ha logrado o sea que nos platiques un poco brevemente esta pieza que está aquí pues ya ven que déjenme ver pero voy a traer una pieza que quiero que vean sobre pulque enlatado esta estas pie estos pulques fueron muy populares y pues ya no se fabrican ¿no? miren les quiero traer este una de las primeras piezas que se enlatan que incluso ahorita Ulises ven que nos enseñó una gran calcomanía que se usaba para vender el pulque bueno esa calcomanía corresponde a esta botella esta botella es de Mielmex que es la marca que nos enseñó nada más que este no es pulque este es aguamiel enlatado y lo venden este como dice Mielmex Miel mexicana bebida selecta contiene al natural levadura y ácido láctico para la comida mexicana este aguamiel se vendía como una especie de champaña está igualito que en su botella no se ha usado tiene miren su corcholata es muy bonita tiene un magueycito todavía y está anunciado en ese cartel que nos acaba de enseñar hace un rato Ulises porque en vidrio les quiero platicar la diferencia de enlatar en vidrio perdón de envasar en vidrio o en lata como vamos a ver esta más adelante en el vidrio los fermentados tienen una mayor duración porque el vidrio es muy amigable para las botellas cosa que no es tan amigable con las natas y les cambia el sabor miren este es uno de los pulques más antiguos se llamaba pulque puro del patronato del maguey aquí lo lo podemos ver este un poquito la lata este pulque es del patronato del maguey más o menos de 1965 que digamos que es la primera temporada de pulque enlatado que existió y después pues ya viene la segunda temporada en los 70s 80s que es el famosísimo pulque maguey que también se enlataba pero este era pulque 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 ellos tenían todo un sistema que desarrollaron para poderlo enlatar y que no estaban muy contentas las cerveceras de volver a ver que el pulque tomaba otra vez sus aires este es de Italia y este es de Guayaba miren y bueno posteriormente que les quiero hablar hoy cuál es mi comentario sobre algunos pulques enlatados que se venden he probado enlatados y embotellados y en mi experiencia los que los embotellados hoy por el material que es vidrio pueden tener un sabor excelente y tienen una duración de anaquel un poco más larga miren aquí en Puebla hacen este pulque que se llama verbena es un pulque embotellado lo hacen allá por este cerca de la región de Tehuacán es una maravilla es yo se lo he dado a gente que sin que ellos sepan en un vaso y han llegado a creer que es pulque natural o sea la calidad es muy buena acá tenemos también un pulque muy rico que hacen cuernabaca que es y también con una calidad excelente o sea yo si puedo llegar y probar que es pulque hay otro que no es pulque les voy a decir que es lo que hacen ponen aguamiel le muelen fruta y después le ponen alcohol y en un proceso de industrialización lo envasan pero eso que ustedes están tomando no es pulque es un aguamiel que le ponen alcohol de caña para que le dé un poco de sabor a bebida alcohólica y le muelen fruta entonces pues estamos hablando de que no se trata de este no se trata realmente de pulque sino es un aguamiel con poquito pulque y que a final de cuentas no es pulque o sea los que sabemos tomar pulque no es pulque yo recuerdo que mi abuelo que era un gran conocedor de pulque él él te podía decir Magellín sabe a pulque es pulque o sea él que era un pulquero que nació a finales del siglo XIX y vivió 110 años mi abuelo él podía decirte que esto era pulque y lo demás que empezaron a sacar después mi abuelo les decía que no era pulque les voy a pedir 10 segundos porque les quiero también enseñar una primicia que nada más va a ser la segunda vez que la enseño en un video permítanme bueno ya regresé rápidamente es que en una mesa así aunque sea muy grande me es imposible tener tantas cosas miren les quiero enseñar algo que es rarísimo y es el primer pulque que se embotelló en México en el año de 1870 es pues es es algo único no existe este los historiadores no lo han podido localizar pero la empresa existió la empresa era de Ignacio Torres Adalí el que ya conocen ustedes llamado Rey del Pulque la empresa se llamaba compañía mexicana de pulque bueno y aquí vemos el pulque natural este embotellado arriba si ustedes ven tiene una palabra que dice escandria esta botella la botella y la botella original les voy a platicar porque es tan importante este pulque embotellado este es el primer pulque embotellado pero no solamente es el primer pulque que se embotellan en el país en 1870 y se vendía en Nueva York no era para venderse en la ciudad de México era para ser exportado este maravilloso este pulque que ustedes están viendo acá el dueño de las haciendas que era Ignacio Torres Adalí se va a asociar con escandria escandria era un italiano que trae las primeras máquinas que se hacen en México o que se importan a México para fabricar este tipo de botellas que pudieran servir para pulque para vino para lo que ustedes quisieran envasar antes de escandria en México no habría no había máquinas industriales para hacer botellas y porque es un tesoro esto bueno porque es la única botella que se conoce que existe de pulque embotellado no existe ninguna más incluso dice aquí APAN México si ven es de la región de APAN en Hidalgo y adicionalmente es la única botella que queda y esto me lo han dicho todos los investigadores de patrimonio industrial de la UNAM es la única botella de la fábrica de escandria que queda que subsiste en México ellos solamente llegaron en muchos documentos que han investigado a saber que la fábrica escandria existió pero nunca vieron una botella ni nada pegado a una botella varios de ellos cuando vieron que yo había conseguido esto esta botella yo la compré en una subasta en Nueva York allá en Nueva York murió un coleccionista de botellas de licores del siglo XIX y entre entre cientos y miles de botellas esencialmente de whisky porque era lo que se tomaba en Nueva York en el siglo XIX pues estaba esta maravillosa botella de pulque entonces pues yo fui y me la gané y a mí solo me interesaba esto gracias a Dios en la subasta lo que querían eran las botellas americanas del whisky del XIX esos eran los grandes tesoros para los norteamericanos para mí fue tener esta gran botella de pulque y pues hasta ahorita tengo el honor de que quizás esto es la pieza más rara y más increíble de mi colección ¿por qué? porque es una pieza única que no se conoce de la que no hay estudios y literalmente de la que poca gente sabe algo ¿no? entonces pues es un honor a mí aquí con el tinacal enseñar esta pieza que muy pocas veces saco de su estuche y que conozcan el objeto de pulque industrial más antiguo de la historia mexicana impresionante ¿no? sí bueno pues no cabe duda de que cada pieza tiene su historia muchas nos podemos pasar muchas horas aquí platicando de cada uno de los objetos que tienes aquí en tu colección y bueno y un poco ya para ir cerrando porque ya llevamos más de una hora y media en la plática que ha sido muy muy grata una última pregunta que aquí nos hace Chucho Cotés dice que no quisiera dejar la famosa pregunta de ¿tú qué opinas del mito de la muñeca? bueno yo les voy a platicar mis abuelos tomaron pulque yo tomé con ellos y mi abuelo siempre me dijo que la muñeca era un invento que habían hecho los cerveceros para terminar con el alcohol después un día un gran amigo me invitó a comer no quiero decir el nombre con una dama tenía una fábrica de cerveza en México que vendió una señora muy rica no voy a andar en su nombre pero ya se la han de imaginar bueno esta señora rica me contó la historia que le contaron sus papás y se las quiero se las voy a ejemplificar miren con esta botella de de pulque que es viejita ya se asentó el pulque abajo pero está transparente ¿qué es lo que me contó ella? la industria cervecera no podía no podía competir con el pulque era realmente imposible porque el pulque era muy barato y todo el mundo tomaba pulque y todo el mundo se quedaba mal entonces ellos idearon una estrategia una estrategia que fue copia de la estrategia de la coca cola que entró a México en 1925 les voy a platicar rápido la estrategia de la coca la estrategia de la coca fue llegar decirle a las tienditas a ver tiendita me vas a comprar las botellas muy baratas la gente te las va a comprar para cambiarlas y yo te voy a te voy literalmente a regalar la coca cola para que tú la vendas sin nada y la gente empiece a tener gusto por la coca cola eso hizo la coca cola cuando entró a México y lo que ocasionó fue un efecto muy interesante la mayoría de las marcas mexicanas quebraron y entonces la coca cola se empieza desde 1925 a dueñar del mercado mexicano pues las cerveceras hicieron lo mismo como no podían con el pulque inventaron el mito de la muñeca que ahorita les voy a platicar que son tres cosas diferentes sobre el mito pero ellos inventan la botella transparente de cerveza y esto es lo importante ninguna cerveza en el mundo si ustedes se van ahorita a una tienda de autoservicio o esas tiendas negocios que hay en la condesa que venden cervezas de todo el mundo tanto para llevar como para tomar ahí se van a dar cuenta que la mayoría de las cervezas mire vienen en una botella ámbar o vienen en una botella verde como esta pero no vienen en una botella transparente ¿por qué? porque cualquier buen cervecero les va a decir que si la botella que en la que ustedes toman es transparente realmente la cerveza se va a degenerar y les quiero platicar algo para vuestra un botón la botella de pulque antiguo que les enseñé del siglo XIX es de vidrio verde pudriendo ser de vidrio transparente que es más barato de fabricar otra cosa que les puedo enseñar también que esa me la enseñó un sommelier por lo que se trata de una botella de pulque miren acá tiene un pequeño hoyo que ustedes ven así en los restaurantes o en los antros elegantes que mete la mano ahí el chef o el becero perdón y ya les sirve la cerveza perdón la champaña a los a los antreros fresas que tienen para pagarla ¿no? bueno este este pequeño oquedado que está sumida aquí atrás se le hacen únicamente para los vinos espumosos como son todos los vinos espumosos que ustedes quieran mencionarme y este y entre ellos la champaña que es un vino espumoso ¿no? y es para que no vaya a botarse el corcho porque si fuera plana como la botella de un tequila se botaría el corcho con esto todavía podemos más afirmar como me dijo un sommelier que si se trata de una botella originalmente donde se envasó este pulque porque el pulque pues es un fermentado y el exceso de la fermentación si no tiene esta esto sumido abajo podría provocar que se botaran los corchos si ustedes ven hoy pues estas tienen una una están ligeramente sumidas pero si estas botellas estuvieran más sumidas yo creo que podrían conservar mejor esta bebida bueno rápidamente les cuento entonces la cervecera la más conocida que tiene el nombre como de un rey por ahí porque tiene algo en la cabeza ¿qué es lo que hicieron las cerveceras? bueno algo muy interesante metieron botella transparente porque el ámbar y verde son más caras por los químicos que se le tienen que poner para pintar el vidrio después para que les resultara el envasar la cerveza le pusieron serigrafía si ustedes ven esas cervezas no tienen etiquetas tienen serigrafía entonces yo recibo la botella la lavo y la vuelvo a llenar no tengo que despegar la etiqueta y volverla a pegar me decía una amiga que trabajó años en la industria de las bebidas que en una cerveza lo más caro no es ni la cerveza ni la botella lo más caro es la etiqueta esas etiquetas doradas con plateado y todo son muy caras de elaborar y acaban siendo a veces más caras que el mismo líquido entonces de esta manera las cerveceras todavía vendían más barato y la técnica que usaron fue llegar y te decían mira mi cerveza es transparente mientras que el pulque que tú estás tomando está fermentado con excremento de perro eso era lo que y entonces la gente se espantaba que le ponían entonces al pulque que decían que era excremento de perro utilizaban una manta de cielo estas telas que se usan hoy para los pañales de bebé que ya nadie los usa pero se usaban para hacer los quesos entonces digamos en una pulquería en la noche llegaba el pulque para que le diera sabor picaban plátano macho y lo metían adentro del barril y lo dejaban toda la noche con el pulque cuando lo sacaban el plátano como ustedes saben se oxida entonces los cerveceros le decían a la gente mira está sacando un pañal de niño del pulque pero no es cierto era el plátano macho que se había puesto negro la segunda cosa que le ponían era nopalillo hay un nopal chiquito que suelta mucha baba que se da ya por las pirámides de Teotihuacan bueno que hacían los pulqueros los pulqueros que bautizaban el pulque que quiere decir que le echaban agua para rebajarlo si ustedes le echan agua al pulque pues va a quedar como dicen aguado o como el atole que queda aguado para que volviera a tener consistencia llenaban una en una manta de cielo la llenaban de nopalillo picado y lo dejaban toda la noche la tarde y la noche cuando cerraban la pulquería a que estuviera con el pulque y ya durante la mañana sacaban esa manta con nopalillo pero el nopalillo también se oxida y luego genera por adentro una espuma café entonces la gente decía mira están sacando otra vez el pañal del niño o la caca decían que cogían caca del perro porque hacía muy bien fermento al pulque lo cual también era una mentira la tercera cosa que usaban para el fermento era ustedes han de conocer un frijol grandote que se usa en navidad que se llama ayopote bueno el ayopote esa planta de frijol de ayopote tiene una raíz muy grande esta raíz se saca se lava se pica y se utilizaba en los tinacales para lograr un buen fermento al pulque pero también se oxida muy fácil con el aire y se pone negra y entonces otra vez cuando le sacaban a los barriles en los tinacales o en las pulquerías la manta de cielo con el ayopote decían que tenían otra vez la caca el pañal del niño o la caca llena de perro para que fermentara yo nunca vi que he ido a muchísimos tinacales y yo nunca vi que le pusieran excremento y pues yo les puedo contar esas historias que son más verídicas y que están basadas en la guerra frontal que le pusieron las cerveceras a su enemigo público número uno que era el pulque no sé si con eso contestamos bien la pregunta sí muchas gracias bueno eso es muy importante esto porque digamos antes los mitos se seguían así de manera de voz en voz de boca en boca y pues mucha gente hasta la fecha lo sigue creyendo ¿no? hasta la fecha hay gente que te dice que existe la muñeca que el pulque es una vida sucia el pulque es para pobres o sea hay muchos muchos estigmas que se tienen que quitar y pues por personas como tú estamos fomentando que que se caigan abajo todos esos mitos este desprestigio y hacer más una 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 revalorización de la del pulque ¿no? que es una vida que vale mucho la pena que siga viviendo por muchos años más porque es parte importante de la cosmovisión de los pueblos indígenas y de las culturas urbanas populares y de todo ¿no? entonces puedes encontrar pulque en la colera roma tanto en pueblos de Xochimilco en cualquier lado puedes encontrar pulque actualmente ¿no? entonces pues muchas gracias por habernos compartido todo esto este baraje este cultural sobre todos los objetos que has coleccionado esperemos que que sigas encontrado muchos más este y que lo sigas compartiendo y cualquier cosa que que podamos igual apoyar para para que se haga más difusión y más trabajo comunitario para hacer difusión de todas esas piezas pues adelante ¿no? este no sé si mis compañeros igual quieran comentar algo más adelante Nelly no pues solamente reiterar el agradecimiento que durante todos estos años el apoyo que Javier nos ha dado pues ha sido invaluable también para nosotros ¿no? tanto la amistad como el trabajo colectivo y bueno yo que hace poco fui a visitar la colección volver a verla volver a escucharte ver esta pieza que no conocía de esta botella si me quedé así completamente asombrada realmente son tesoros y pues agradecerte especialmente que nos concedas esa primicia y esa oportunidad de verlos y pues también agradecer mucho a la gente que nos estuvo acompañando que estuvo comentando que estuvo pues mandando saludos agradecer mucho también pues el apoyo de la gente durante este tiempo que nos ha acompañado y pues básicamente sería todo de la misma manera es un honor tener aquí a Javier un salvaguarda del patrimonio material e inmaterial de la cultura pulquera algo que en los años venideros cada vez será de alguna manera una enorme joya que se muestra en el horizonte de toda esta cultura ¿no? si no fuera por tu labor de difusión actividad y conservación Javier seguramente tendríamos todavía gran parte de este enorme rompecabezas totalmente desperdigado ¿no? así que de verdad a mí me de la misma manera igual me emociona ¿no? cada que narras cada una de estas historias de cada uno de estos objetos y sobre todo ¿no? poderlo hacer extensivo a que más personas lo conozcan ¿no? y en la víctima de tener efectivamente este repositorio al alcance de la mayor cantidad de personas que se pueda y de alguna manera un gran saludo abrazo y felicitaciones a todos a todos y a todos los que nos acompañaron en la transmisión especialmente a ti Javier muchas gracias y solo quiero cerrar con algo que últimamente tomo el eje de que me han invitado que me han contratado los cuales me dicen cómo la industria que la vuelva a resacer pero yo siempre les doy cuento que mi joven siempre es un hombre mal de político fue Ignacio Torres Abril que me dio toda su portana haciendo las poderas a manueles y a puquerías un producto nacional un producto nacional un producto no lo de obra nacional entonces si el mundo se da tan rico pues hoy los franciscinos y los intereses del punto no lo van a lograr yo les digo que sean muy optimistas que lo van a lograr van a volver a cuando vamos a grabar el punto de hasta nada porque todo ese día de esa prosperidad se va a quedar en nuestro campo y se va a quedar con las expresiones que tenemos sí creo que no sé si hay un problema con el audio ojalá que no que se haya escuchado bien en vivo pero sí agradecemos mucho mucho el tiempo que nos has dedicado para platicarnos sobre esto y pues bueno nada más hacer extensiva la invitación para la próxima charla que va a ser el próximo miércoles a las 8 de la noche con Raúl Guerrero que nos va a platicar también de la cultura general del pulque y pues bueno muchas gracias y seguimos celebrando nuestro décimo aniversario un saludo al final por todos que es un colectivo único que se escuchó un poquito distorsionado pero bueno pues básicamente es también un agradecimiento y un aprecio mutuo y pues nos escuchamos el próximo miércoles con Raúl gracias gracias y nos nos Gracias.